Antes del fin de año venimos con los operativos que en principio eran por los motocicletas, por el casco de los conductores y las diferentes documentaciones. A medida fue pasando el tiempo y nosotros hemos ido logrando objetivos satisfactorios. Comenzamos con los vehículos, a controlar la documentación a todos los tipos de vehículos, el cinturón de seguridad, las luces. Y también en este momento vemos que es satisfactorio el trabajo que se viene realizando y hemos entablado otro operativo en relación a estacionamiento en algunos lugares del microcentro a donde veíamos que había mayores infracciones. Que es mayoritariamente en el sector de la Casa de Gobierno, Calle Córdoba, Santa Fe, Cervantes. Nosotros venimos ya hace 20, 30 días haciendo un trabajo constante, operativo diario, de la verdad de infracción, el que está en infracción y bueno, y al que se amerite trasladarlo con la grúa, trasladarlo al depósito municipal. No obstante eso, nosotros sabemos y la comunidad creo que ya lo sabe porque lo hemos dicho en algunos casos, el depósito nuestro está colapsado de la cantidad de vehículos que hay. La municipalidad ha solicitado otro depósito municipal, así nosotros podemos seguir proyectando y ir cumpliendo los objetivos que nos proponemos. Bueno, ¿qué es lo que se puede destacar? ¿Cuáles son las recomendaciones para que los automovilistas no sufran infracciones? Y las recomendaciones, tenemos una zona demarcada que es la zona del centro, que es la que está prohibida, delimitada por las calles La Paz, La Prida, Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó, 9 de Julio y San Juan. En ese circuito no se puede estacionar, la gente lo sabe, se difundió mucho por todos los medios y bueno, los inspectores tienen el trabajo de establecerse ahí y cuando hay infracciones, o sea, se le abre lata primero como dice mi compañero acá, después se llama a la oficina de guardia y si está para trasladarse, traslada al vehículo.